hoy en documentales ya ni vamos a seguir con el nido super mario bros estoy cansado estoy muy cansado estoy cansado jefe estoy cansado porque hice ejercicio vamos con monedas estrellas del mundo 2 faltan un montón el mundo porque me faltan tanto en el mundo y tengo que seleccionar como algo para acá está vamos al mundo 2 faltan un montón no sé si voy a hacer el mundo especial acá me faltan las tres estrellas acá me falta una vamos con este voy a tratar de completarlo y en el próximo vídeo hacer el mundo vemos vemos vamos a ver cuánto tardamos porque me faltan todas las estrellas de este nivel tan complicado fue es bonita es bonita la música de este juego me encanta a mí me encanta no lo voy a hacer haciendo lento estos por qué tengo que ver no es termón estrellas que pasa si apretó esto ojo vamos que se puede sí 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 me claudieron y todo fue sencillo ese flor de hielo no es raro que es raro que no haya ninguna que raro que no haya agarrado ninguna estremone de estrellas hay 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 ven que bailan las tortuguitas no 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 si me voy por acá abajo perderé es que tengo que revisar no puede ser que antes de un checkpoint no haya ninguna moneda de raro puede ser creo que pierdo no perfecto puedo entrar por ahí o puedo presionar esto pero venir y la otra tubería donde te lleva acá hay algo ven que a veces se esconde me marca para arriba pero no quiero entrar acá a ver si me dispara si me dispara y volví y allá abajo no revisé del todo tengo que hacer esto de vuelta y acá está el check one no voy a tocar el check one miren cómo bailan las tortuguitas y ahí se frenan y bailan a ver no no frenan ahí está tienen un paso por un lado por el otro tiene mucho flow acá todos tenemos flow y acá si yo me voy por acá ahora no tengo el poco para que no puedo volver explorando el mundo 2 documentales y ani se dan cuenta que lo estoy diciendo en forma de broma lo de documentales no check one me da igual tocar el chico no me parece raro que no haya agarrado ninguna moneda eso me parece muy extraño están muy muy ocultas estoy muy cansado puesto haciendo mucho ejercicio y me dicen que se me pone cara flaca la cara estoy todo marcado estoy todo estoy flaco pero marcado ahora voy a ir para allá a ver qué onda hay una moneda pero encontramos una moneda y tenemos el check one objetos no no quiero agarrar ningún objeto es que tampoco me da ningún objeto esta zona y entramos a la zona que zona no puedo ir más rápido si salto me voy para arriba este juego me gustaría jugarlo de a cuatro he jugado de a tres pero de a cuatro nunca juegue eso es muy satisfactorio vas cayendo y agarras monedas 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 y se clava como que se clava el sonido pero me da la oportunidad de vuelta documentales y anis no te voy a tratar de hacerlo necesito un power up es que las plataformas bajan tengo que calcular no estoy calculando bien tengo que calcular subir y tratar de pisar los a esos sacarme de encima uno aunque sea uno tengo que sacarme encima y si vos entrás se clava el sonido se dieron cuenta si vos entrás a la tubería queda como así pero sin morir o sea casi casi no pensé que iba a ser tan difícil o estoy muy oxidado yo hace mucho no juego tengo que tengo que ponerme las manos no sé si te puedo estar contento no sé si es tan difícil o no no sé si te puedo estar contento no sé si te puedo estar contento Me gustan mucho los Mario. Sonic 3. Sonic 3, Sonic & Knuckles. Me gustan. Es uno de mis juegos favoritos de Sega. Ay, creo que me apuro. Tengo que ir, esperar. El problema es que la plataforma se mueve. Pero los Mario son... Todos los Mario son muy lindos. Todos. Vamos. Y Mario tiene como... Como que es tierno Mario con el bigotito, con los zapatitos, con los guantecitos, con la gorrita. Como que me da mucha ternura el Mario. Y sin los bigotes me parece raro verlo sin el bigote Mario. Vi un meme que salía Mario sin bigote y me parecía muy raro. Como que es tierno, como que es cute. No era tan difícil. Yo... Yo me la busqué también. Yo me manqué varias veces. Bien. Tenemos una. La primera. Muy escondida. Tenemos 300 segundos. Dos. Para buscar la siguiente. Bien. Lo bajé. Ahí abajo... Pareciera que hubiera... No, no, no. Que hubiese algo acá, ¿no? No, no hay nada. Pero ven que pareciera que hubiese algo. ¿Por qué ponen esa parte ahí? Acá. 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 No. No, no, no. Es muy laberíntico este nivel. Por eso capaz que no hice ninguno. Capaz que lo pasé, que empecé. Este me da más cute todavía. Ole. Chao. Pero solamente eso. No me digas que me hice pequeñito y nada más. Me mata el sonidito de los pasitos. Y el agüita por detrás. Levanta el agüita así. ¿De qué me sirve esto? No hay nada. Puede haber una planta secreta. Me parece raro. Para algo te dan el... El honguito este pequeño. No. No, no, no. 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 Para entrar ahí abajo. Pero ¿cómo rompo? Porque tengo que romper esto. Ahí está. No, no. Lo puedo levantar. Pensé que no lo podía. El Mario pequeñito no lo podía levantar. Perfecto. Ahí está la moneda grande. La moneda estrella. Y te da un... Aunque puedes saltar así. Bien. Lo agarré. Pero si yo agarro esto así. Era más cheta haberlo hecho así. Perfecto. Yo le hice el revés. Agarré la moneda grande y después... Tenemos... Nos falta la segunda moneda. No, no, no. Pero la segunda... Pero la segunda moneda... ¿Dónde estará? Tengo que hacerlo de vuelta. ¿Dónde está? Tengo que encontrar la segunda moneda. Está muy oculto. Está muy, muy oculto. ¿Dónde está? Igual. Me gusta. Mundo 2, 2. Me parece que a este canal solamente voy a subir... Bueno, va a haber directos. Jugando lo que sea. Pero voy a subir solamente Mario. Aunque los directos de Mario no han tenido tan... Como que a la gente no le gustan los directos de Mario. Odian los directos de Mario. Bueno, no sé si los odian, pero... ¿Dónde estará la segunda moneda? Vamos con esto. Ahora. Dale, dale. Ay, casi. Bien. ¿Dónde estará la segunda moneda? El tema es que cuando vos las agarras a la primera y la segunda. Más o menos. Y a la tercera. Más o menos te ubicas y dices, che, pues. Por acá tendría que estar la segunda. Si acá agarras la primera, más o menos por acá tendría que estar la segunda. Vida. Y honguito. Pero me hizo grande el segundo. Para mí la segunda debería estar por acá. Porque por algo... Te ponen esto. O en esos que están ahí. En esos bloques. Pero yo no los... Al bloc... A esto no los puedo... No los puedo soltar, me parece. Para mí está acá. ¿Ven? Yo los conozco los juegos de Mario. Los conozco. He jugado un par. ¿Por qué me daba? Porque la ubicación de esos... Digo que no está acá la moneda. Yo estoy haciéndome ir. Sí, tienen que estar acá. Porque la ubicación de estos bloques está justo entre medio, entre la primera y la segunda moneda. Y a la vez esos bloques están raros y están difíciles de pegar. Y a la vez... Como que es ya rara esa zona. Ay, ay. Bien. ¿Ven que está acá? Estoy contento. Y agarramos todas las monedas. Y tiramos, nos tiramos. Bueno, ¿qué les pareció este nivel? Déjenme en los comentarios. ¿Qué les pareció este nivel? A mí me gustó. Lo hicimos lento, lo hicimos pausado. Fuimos... Con tranquilidad, con mesura. Y vamos a tratar de hacer la vida. Primero vamos a pisar nuestra. Sí llegamos, me parece. Llegamos, mi vida. Déjenme en los comentarios. Suscríbanse, denle like. Comenten. Que eso me ayuda mucho. Cuídense. Va a haber directo en un rato.